En Celaya, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas al ser atacadas a balazos en la colonia Ejidal. Los hechos se registraron este domingo minutos antes de las 2 de la madrugada, cuando sujetos armados abrieron fuego en contra de dos hombres y una mujer, que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, sobre la calle Ejido del Molino, esquina con Cerro Prieto. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que uno de los hombres ya estaba muerto, y el otro hombre y la mujer fueron trasladados a un osocomio para su atención médica. Mientras tanto, los preventivos acordonaron la zona y dieron parte al Ministerio Público. Posteriormente al lugar se trasladaron agentes ministeriales, la unidad especializada en investigación de homicidios y CEMEFO, quienes se encargaron de realizar el peritaje del lugar y el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado a la morgue para practicarle la necropia de ley. Una vez terminado el peritaje, se informó que ahí se localizaron varios casquillos percutidos de arma larga y arma corta. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, así como la mecánica inmóvil de los hechos. Es por ello que agentes de investigación criminal continúan con las averiguaciones que les permita la plena identificación del oxiso y el esclarecimiento de los hechos. Informó Pravia Noticias, Rosa Duarte.